Pichi y Magui, que fuerte Por cierto dejaré una pantallita al final Con este vídeo directo Para que no tengáis que buscar Para que veáis el capítulo completo El perro, a tope el perro El perro de la vida va a matar a Ix Susurradores a saco, vamos Magui Negan Oh my god No, pero por favor agétalo Dios Madre mía locones, madre mía locones Vamos a hacer video de reacción Del capítulo filtrado De The Walking Dead El 16, el último capítulo Lo vamos a hacer video de reacción Aquí va a ser totalmente épico Revientales y si todos se suscriben Sigo subiendo los capítulos filtrados De The Walking Dead A más de las películas de Fear The Walking Dead Del universo, de todo De Rick, increíble Vamos con el vídeo que es muy épico Vamos allá Estaba yo navegando por la red Y es que además ya sabéis lo que ha pasado Porque el capítulo 16 de The Walking Dead La temporada 10 No salía, no lo querían sacar Estaba oculto Oculto ¿Y qué es lo que he hecho yo? ¿Qué es lo que he hecho yo? He buscado en la Tic Web Y he encontrado a un youtuber Que ha sacado el capítulo a la luz Así que vamos a ver el capítulo Vamos a ver la información Vamos a verlo absolutamente todo Porque es ManYoutubePic El spoiler infiltrado Él tiene la información Vamos a hacer video de reacción en este canal Muy épico Por supuesto dejo el link En la descripción De su Todo su contenido Que va de The Walking Dead De spoilers De todo Yo he necesitado verlo ya Comprenderme Vamos a verlo Madre mía ¿Qué pasa frescos? Tengo que aclarar unas cuantas cosas Antes de hacer este video Y es Capítulo filtrado Que tengo en el portátil Como siempre El preguntas y respuestas A un ir filtrado Que mi canal va de daros la información De última hora Entonces avisados Quedáis de acuerdo Empezamos ya Por la primera pregunta Vamos La primera pregunta es La que me ha hecho dudar Sobre la veracidad De Último capítulo De esta filtración Primera pregunta ¿Quién es la persona enmascarada Que salva a Aaron Y Alden? Respuesta ¿Quién es? Un nuevo personaje Llamado Melody Melody Esto es Lo que a mí me chirría Una chica Dije que era la chica A ver El resto de respuestas Ahora vais a ver Que es tan genial Y son cosas que pueden pasar Perfectamente Pero que de tan poca Explicación A tanta expectación Que tenemos ¿Quién es la persona enmascarada Que salva a Aaron Y Alden? Un nuevo personaje Llamado Melody Otra pregunta ¿Qué está pasando Con el plan de escape Del hospital? Madre mía ¿Qué ocurre ahí? Luke Tiene un plan Para usar Altavoces Y radios Para atraer A los caminantes Luke estaría haciendo Un poquito del inteligente El papel de Eugene Se dividen en grupos Cada uno Con un altavoz En caso de que Los demás No lo logren Bueno Pues yo a esto Por ejemplo Lo veo bastante bien Lo veo Bastante creíble Alguien muere Beatriz Del grupo de la costa O Beatriz No sé cómo decirlo Beatriz Del grupo de Ocean Shite Es asesinada Mientras intentan escapar De los caminantes Esto es algo Que ya sabemos Así que han podido Copiarse Y decirlo Son asesinados Por Beta Mientras Intentan colocar Su altavoz Luke lo cuelga Cuando ve algo Vale O sea Luke está colgando El altavoz Ve algo Se da la vuelta Para decirle algo A su novia Y ve A Beta Romperle el cuello A la chica Luke pierde El equilibrio Y cae Entonces Beta Lo mata A mí esto Me gusta Y además Podrían hacer Que la muerte Del padre Gabriel Del cómic Fuera Luke Imaginaos que Luke Pierde el equilibrio Se cae Se queda colgando Y entonces Beta lo mata Otra pregunta ¿Puedes contarnos Más sobre Magui? Yo de esto Ya no he leído Nada Esto lo voy a leer En directo Ella aparece Algunas veces Primero Al principio Leía una nota Que le dejaba Contarle Lo que sucedió Mientras estaba fuera Eso ya lo hemos visto Segundo En el lugar Del grupo De Ocean's Eye Donde conoce A Virgil Del episodio De Mission Vaya Por Dios Él aparece Y encuentra Que todos Se fueron Aparece Magui Y algunos Personajes Nuevos Ella le pregunta Al final Con este video Directo Para que no tengas Que buscar Para que veas El Camito Completo Ella está allí Con las mismas Personas de antes Fue el grupo De Magui Que Luke Vio acercarse Antes de que lo mataran Ah Vale 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 Oh my god O sea Que Luke Luke Supuestamente Ve de lejos Al grupo de Magui Se va a dar la vuelta Para decírselo A la chica Y ya Sucede lo que hemos contado Antes Vale Me parece Perfecto Después de que Los caminantes Después de que Los caminantes Son atendidos Todos se reúnen Con Magui Hay un momento O sea Después de que Todos los caminantes Son asesinados Todos se reúnen Con Magui Hay un momento Tenso Cuando Magui Abraza a todos Y ve a Negan Magui Negan Oh my god Mira a Daryl Quien dice Que necesitamos hablar Esta es la última escena Con estos personajes Lo ves Esto Se viene Se viene Se viene Otra pregunta ¿Qué pasa con Beta? Después de matar a Luke Y a la otra chica Antes de que pueda matarla Negan Lo aborda Luchan brevemente Antes De la llegada del grupo De Magui Y Beta escapa Esto a mi Me cuadra Y me gusta Y además En las producciones Es lo que me gustaría Que pasara Más tarde Aaron y Alden Están con Melody Todavía con su máscara Y sin haber dicho nada Caminando por el bosque Para unirse los demás De repente Beta se topa con ellos Y se produce una pelea Al principio Tira a los hombres Pero Melody Se las arregla Para luchar contra él Bastante bien Entonces Aaron Comienza a golpearlo Con su puño de metal Antes de usar Uno de los cuchillos De Melody Para cortar la garganta Peleas épicas Luego lo desenmascaran Alden lo reconoce Y dice que era fanático Antes de poner Una flecha en su cabeza Melody luego Se desenmascaran Y se presenta Que mataran ya A Beta Por Dios Esto no me ha gustado Nada Ahora mismo Espero Que estos spoilers Sean falsos ¿Vale? Quiero vuestra opinión En comentarios Lo demás me ha gustado Otra pregunta ¿Qué pasa con la misión De un tío? Nos encontramos Pero Gabriel Lo detiene delante De los niños Y lo mata Perro El perro A tope el perro El perro El perro Va a matar a X Susurradores A saco ¿Cómo termina el episodio? Eugene y los demás Son llevados a un campamento Donde están caminando Más hombres Con armadura blanca Y algunas personas Con batas De laboratorio Son llevados Dentro de un remolto Iluminado Donde un chico Con bata de laboratorio Está sentado En una mesa Luego los mira Y dice Que comencemos Esto es el fin Capítulo épico Capiturazo Algo más Antes de que Lidia Se adelantara Con la máscara De su madre Lidia con la máscara Ah claro Porque la máscara De su madre La tenía en la Cierto Todo es verdad Se ha quedado emocionantísimo Epic capítulo Epic capítulo Haré video de reacción Por supuesto Del día 16 Cuando salga No sé si lo podéis mostrar En Youtube Si no No os preocupéis Que haré video explicando Que lo tenéis en mi Instagram El video completo Cuando salga Pero yo no podía más Me podría ya 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 Y YouTube epic Que está indagando Constantemente En la Deep Web Ha sacado El capítulo Las filtraciones Epic Me ha parecido Bust Bestial Dejad con ustedes Que opináis Ahora vamos Con los saludos Y con el héroe Y el hoyo Y además Al final La escena Para que yo salude A todos vosotros Me haría Reventarles Reventarles Que vuelven De alguna manera Las video reacciones A The Walking Dead A Hyper Halcon El héroe Esta semana Se lo va a llevar A todo lo que sea De mister Por el siguiente comentario Yo opino que estas cosas Inexplicables Tienen coherencia A que cuando este virus Estaba reciente Los caminantes O en su momento Infectados Tenían pensamientos Y a estas alturas Han pasado más de 5 años Entonces el virus Les ha reconoce Les ha recomido demasiado Por eso son muchos Más lentos Y más tontos Esa es mi teoría Un saludo Y a Jaipea Me gusta muchísimo la teoría Y como ha parecido También original Es decir que el virus Al principio Era como más Fuerto Más diferente ¿No? Del virus Pues los caminantes Este es el anterior vídeo El de cosas inexplicables En The Walking Dead Pues hace que los caminantes Hicieran cosas extrañas Como trepar Como coger rocas Etc Pero ahora como que el virus Ha perdido un poquito de fuerza Y ahora simplemente Los convierte sin más Esto es la explicación lógica Evidentemente La explicación Off Off Es que Cambiaron de productor De Frank Daragona A Scott Gimpel Bueno Y hubo varias transiciones Hasta Scott Gimpel Entonces Sí Pero la coherencia Dentro de la historia Podría ser esa Que el virus Al principio era mucho más Fuerte Y hacía que De alguna manera Los humanos Los primeros inventados humanos Pues teniendo ya Un poquito De esa humanidad ¿No? Y podían coger piedras Trepar Correr Hacer cosas extrañas ¿No? Que lo hemos visto Incluso dormir Pero Han pasado bastante tiempo Y ahora Los caminantes inventes Mueren y se transforman Me ha venido inteligente Y por eso es el héroe De esta semana Y ahora viene El hoyo El hoyo Sí El hoyo ¿Y usted sabe En qué consiste Esto del hoyo? Obvio Es asqueroso Por supuesto El hoyo Esta semana Se va a ir De J. Mike El propio El siguiente comentario Que es El caminante deportista Profesional Esto es porque Como dije Que había Caminantes que corrían O trepaban Pues que eran Bueno Tenían unas Cosas extrañas Y aquí El amigo de J. Michael Pro Dice El caminante deportista Profesional Me ha hecho bastante gracia Ese comentario Me imagino De ahí a un deportista profesional Siendo caminante Y corriendo O haciendo mates De baloncesto O disparando O jugando a fútbol O yo que sé Y me ha hecho bastante gracia Entonces Se va a ir Este hombre De J. Mike El Pro Y ahora viene Los saludos Para los albuenes sexys Que hayan dado en la anterior escena Escena súper épica Que es cuando Rick se queda en el tanque Y Glenn lo salva Así que saludos Para De Mr. Jorge Luis Si te he saludado Tienes obligación moral Tienes obligación moral Ética y casi sexual De darle like A este vídeo Y ahora vamos con la El siguiente escena Que es una escena muy sencilla Es una escena que no tiene sonido Pero os doy una pista Es una escena súper mítica De The Walking Dead Que cualquier fan Lo va a reconocer Y en esa escena Es del capítulo 2 Capítulo 2 De The Walking Dead La primera temporada De The Walking Dead Una pista Importante que os doy Es que quizás Los personajes que aparecen Llevan algo por el cuerpo Algo Tipo Vísceras Bueno ya lo sabéis Que es muy fácil Reventar a la ice Para más vídeos De The Walking Dead Más capítulos De The Walking Dead Más tiras De The Walking Dead Ya sabéis Que el 10-16 No se ha emitido Está escondido No lo quieren sacar Todo de momento Pero no os preocupéis Que lo sacarán Esto es una especie De adelanto De información Para que ese hype Que yo tenía No lo quitemos Ya sabéis Que en el canal De MyYouTubeP Que dejo el en-link En la descripción Y por supuesto Al final dejará una tarjeta O una pantallita Para que podáis ir directo A ese capítulo Y no tengáis que buscarlo ¿Vale? Porque este hombre Se indaga Está muy loco Es muy fresco Y se indaga En la deep web Y saca spoilers Ahí de capítulos De teorías De cosas Muy interesantes De The Walking Dead Así que yo por supuesto Que lo recomiendo Así que nada Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Nos vemos en el siguiente What's up, pocones A Haipear Madre mía El 10-16 Me parece un capítulo Bestial Bestial Muy muy bueno Y creo que tiene Muy buena relación Con lo que va a pasar El regreso de Maggie El personaje misterioso nuevo La muerte de Beta Como esto ocurra La muerte de Beta Ya os digo Que reviento Por enésima vez Mi set